¿Qué tal amigos de Notro Prisma? Continuamos con más de esa cobertura que le traemos desde el Parque Juan Santa María Nalajuela. Me encuentro en esta oportunidad con los muchachos de Equilibrio. Muchachos, ¿qué tal? Bueno, ya... ¿Cuáles son las expectativas para el día de hoy? Bueno, estamos muy contentos porque la verdad es que es la primera vez... no es la primera vez que tocamos acá en este parque, pero nunca hemos tenido un apoyo de la gente como el de hoy. Sentimos que la gente se identificó con nuestra música y le gustó lo que estábamos haciendo y estamos pues contentísimos, además de alternar con bandas como las que alternamos. La gente está encendidísima, ahí los podemos escuchar de fondo y bueno, ¿qué se siente? No, en realidad es un sentimiento indescriptible, en realidad como dice mi compañero, ya hemos tocado acá y la respuesta de la gente siempre ha sido pues positiva. Hoy ha sido buenísimo, si pueden ver, es demasiada la cantidad de gente, la motivación fue al máximo, buenísimo en realidad. Una gran iniciativa por parte de la Municipalidad de Alajuela. Es importante que la MUNI, madre, se quede haciendo estas barras siempre y... porque, madre, ya, es la única forma de pasar la música aquí en Costa Rica, madre. Entonces, que crean estos proyectos es una barra ya. Hay que seguir apoyando la música nacional. Claro, yo creo que está llena de talentos, de todos los géneros, todos los estilos. Costa Rica es un país que puede perfectamente exportar música y lamentablemente no le dan el apoyo necesario, pero yo creo que ahí va poco a poco la cosa. ¿Dónde podemos encontrar a la gente de Equilibrio, discografía? Ya me contaban por ahí que ya casi viene el video. Así es. Ok, el myspace.com slash equilibrio.cr. Estamos pronto a lanzar un video nuevo y ahí pueden escuchar algo de la música de nosotros también. www.myspace.com slash equilibrio.cr. Bueno, ahí tienen a la gente de Equilibrio y nosotros continuamos con más de nuestro Prisma. Para que sepan, a la buena actividad queremos también agradecer a los organizadores y a la gente que nos invitó, a la gente de Juventudes, esto es para ustedes, Sanabuela. Mura vida. Salve, su chiquillo, Jeff, una batería, Jeff, una guitarra, Cuba y el mazo, Manuel, una guitarra, cruzamiento y el cantalba para servirles. Muchas gracias. Con esto nos vamos, gente. ¡Vamos a rockar el Viva! ¡Vamos a rockar el Viva! ¡Vamos a rockar el Viva! Solo dejad que se deslice una de tus alunas. ¡Vamos a rockar el Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Toda la linda! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!